Cedí Cedí Porque la vida es una Metí la pata y que yo siempre te busqué Pero tú nunca estabas Cedí Porque no tuve de otra Trágate tus palabras Y ahora no me salgas ¿Con qué te importas? Y sí Ella lo hace mejor Ella me habló bonito y te lo repito La vida es corta Pues sí Así como lo oyes Deja de confundirte No vengo a pedirte Que me perdones Pues sí Tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor Cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Cedí Cedí Porque ella andaba sobre Cedí 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 Porque ella andaba sobre Cedí 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 Gracias.